Pescadorita de ojos azules Pescadorita de ojos azules Pescadorita de ojos azules Con su barquita, su linda casita, detenido de nuestro amor. Un paquetito de licores, una engramada de alemí, y un barricito lleno de flores, cuyos perfumes son para ti, son para ti, son para ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!